Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com El canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas Hoy vamos a hablar sobre cómo cerrar sesión en Messenger Ya sea desde la aplicación de Facebook o independientemente Así que sin más preámbulos, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Mantener el control sobre tus sesiones de Messenger es esencial para tu privacidad y seguridad en línea Pero, ¿quieres cerrar sesión en Messenger mientras mantienes activa tu cuenta de Facebook? Bueno, aquí tienes los pasos Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de Facebook Una vez que estés allí, toca el icono de Messenger para acceder a tus conversaciones Este icono lo encuentras en la parte superior derecha En la esquina superior izquierda, pulsa las tres rayitas horizontales y verás allí tu foto de perfil Le das clic en el símbolo de engranaje para acceder a la configuración de la aplicación Después, bajas y buscas a donde dice privacidad y seguridad Luego, en la sección de seguridad, selecciona chat cifrado de extremo a extremo Una vez aquí dentro, verás la opción inicio de sesión Allí encontrarás una lista de dispositivos en los que tienes secciones abiertas Junto al dispositivo donde deseas cerrar sesión, púlsalo y te abrirá un mensaje con la información de inicio de sesión Súbelo y selecciona cerrar sesión Y listo, de esta manera has cerrado sesión en ese dispositivo de Messenger Siguiendo estos pasos, puedes cerrar sesión en Messenger mientras mantienes tu cuenta de Facebook activa Esto te da un mayor control sobre tu actividad en Messenger Si prefieres hacerlo desde tu computadora, es el mismo proceso Lo único que verás diferente será el tamaño de la pantalla o la interfaz, pero el paso a paso seguirá siendo el mismo En resumen, cerrar sesión en Messenger es esencial para mantener el control sobre tu actividad en esta plataforma de mensajería Ya sea que desees hacerlo desde la aplicación de Facebook, la computadora o independientemente, ahora sabes cómo realizarlo Esto garantiza tu privacidad y seguridad en línea Y eso fue todo por hoy amigo, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Adiós